Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Y me dije, voy a conquistar todo pa' mí La que no, no es legal, vas a hacerme Y me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso ni actúa No soy un bambuco de nevario Vengo hablando del corazón Te explotó todo Me agarro, 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 agarro